Hace dos años del histórico cierre de campaña en la avenida Bolívar, la trascendencia de este hecho se acrecienta con el tiempo. Hasta la fecha se calcula que existen al menos un millón de páginas en internet que hacen referencia a un evento en el cual la fotografía y la lluvia lograron retratos inéditos del comandante supremo Hugo Chávez. Un momento para recordar. Hugo Chávez frente a su pueblo bañado por el agua del cielo y convertido en un ícono e inspiración de un país, de un continente reconocido por el mundo. Captado por el efímero clic de una cámara fotográfica que hoy gracias a la tecnología son imágenes vistas por millones de personas en Venezuela y fuera de nuestras fronteras. Yo creo que fue un día muy, muy emotivo, ¿no? Un día de alta emotividad. La gente estaba muy metida, muy compenetrada con el presidente. Él también tenía una capacidad de, digamos, una capacidad de escenario que es muy difícil ver en cualquier político, en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, Chávez es uno de los personajes históricos, sin duda, de América Latina, del siglo pasado, de este siglo, ¿no? Que difícilmente va a repetirse con tal magnitud. Entonces, haberlo logrado, meter en un solo cuadro, en un solo frame que te pueda decir la potencia que tenía Chávez, me parece algo, bueno, es una suerte sensacional haberlo conseguido. Tener un personaje como él para cubrirlo, pues fue algo, ¿qué te digo? De lo mejor que puede pasarle a un periodista, ¿no? Tener la oportunidad de tener una historia así para cubrir un personaje con esa potencia, con esas características, con ese discurso, con ese don visual que tenía, es algo sumamente atractivo para un periodista. Curiosamente, para muchos, con el pasar del tiempo, este encuentro del pueblo con su comandante ha venido ganando una creciente importancia en nuestra historia. Prueba de ello, lo constituye la masiva difusión de las imágenes captadas por los fotógrafos nacionales e internacionales presentes ese día. Era tan fuerte el palo de agua, no se recuerda, era un palo de agua realmente descomunal. Y yo pensé que la cámara iba, que la cámara en algún momento iba a dejar de trabajar, iba a no funcionar, y dije, bueno, habrá valido la pena, ¿sabes? Si la cámara se rompe, se descompone. El momento ameritaba cualquier cámara, ¿no? O sea, era un momento muy, muy emotivo, muy simbólico, ¿no? Yo creo que era un momento crucial en la historia de Venezuela también. O sea, era un hecho, cada que pasa un día más nos va dando idea de que era un momento histórico, ¿sabes? Era un punto modular de la historia. Y de pronto la foto salió de mis manos y empezó a recorrer, y yo la veía en afiches, la veía en la calle, la veía en la tele, la veía en los pósteres que vendían. La foto tomó como vida propia, ¿sabes? ¿A que atribuyes tú eso? Pues hay imágenes que tienen ese don de poder captar a un personaje tan grande en un pequeño cuadro, ¿no? El agua del cielo, junto al fuego poderoso de las convicciones de Hugo Chávez, se unieron al amor de nuestro pueblo, para ser los ingredientes de una jornada histórica que marcó su impronta huella, como aliento inspirador del camino trazado por un hombre, que hoy recordamos con la gratitud de haber sido padre, líder y maestro en la construcción de una Venezuela mejor para nuestros hijos. Hoy rendimos tributo al Comandante Supremo Hugo Chávez, el alma que guía nuestros corazones. Impecable y profundamente emotivo el trabajo de nuestro compañero Boris Castellano.